A 50 días de la desaparición de los 43 compañeros normalistas, los familiares inician un recorrido por el país. Divididos en tres brigadas, recorrerán varios estados de la República en busca de propuestas y planes de acción. La parada inaugural de la Brigada Daniel Solís Gallardo fue San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. La caravana recorrerá los estados de Oaxaca, Morelos y Tlaxcala para llegar finalmente al Distrito Federal, en donde se reunirá con las otras dos brigadas este 20 de noviembre en el Zócalo de la Ciudad. Hombres, mujeres, todos y todas que este 14 de noviembre nos hemos dado cita en esta Plaza de la Resistencia, tenemos que demostrar que junto con los padres que vienen desde el Estado de Guerrero a más de 20 horas, a más de 45 días de angustia, a más de 45 días de zozobra, a más de 45 días de estar gritando en el país, queremos a nuestros hijos, queremos castigo a los responsables de este crimen de Estado. Pues atrasar las investigaciones, de ninguna forma creo que vayan a responsabilizar a las verdaderas personas que, digamos, encubren todo el sistema represor, el que manda desde arriba las órdenes para que sucedan este tipo de cosas y para que la Policía Federal nunca los encuentre y para que sigan desaparecidos como tantos desaparecidos que hay de por sí ya en México, que ahorita son 43, en Chihuahua son más de 300, en todo el país son miles de desaparecidos, entonces pues mi opinión es que la gente ya debería empezar a hacer algo. ¡Pase de lista! ¡Felipe Arnulfo Rosa! ¡Felipe! ¡Benjamín Asencio Bautista! ¡Felipe! Se los llevaron, los secuestraron. ¿Y quiénes fueron? Fueron los policías municipales. Fue el presidente municipal de Iguala, Guerrero. Fueron funcionarios a nivel Estado y a nivel federal. No le creemos al procurador. No más nos está diciendo tantas mentiras. Ya no le creemos ni a él, ni a sus policías, ni a nadie. El mensaje de que ya no creemos en ellos, de que definitivamente, como normal de Ayotzinapa, como estudiantes a nivel nacional, como sectores populares a nivel nacional, ya no creemos en las instituciones del Estado. Ya no creemos en esa forma de gobierno que deja en la impunidad acontecimientos como los del 26 de septiembre, que ha dejado en la impunidad miles y miles de asesinatos en nuestro país. A nosotros, como normal de Ayotzinapa, no nos surgió la conciencia a partir del 26 de septiembre. Llevamos más de 80 años luchando contra este sistema, contra este sistema de gobierno y este sistema capitalista. Y no somos los únicos. Somos 17 normales reales que, igual que nosotros, han sufrido la represión sistemática y la criminalización de parte del gobierno. Y mucho más allá de nosotros están los sectores campesinos, la gente, los ciudadanos como ustedes, que esta noche nos acompañan, que hemos visto y hemos crecido en un país donde las injusticias están al orden del día. Debemos quitarnos de esa mentalidad de perdedores que nos han impregnado. Tenemos que saber y ser conscientes de que estas luchas son justas y son legítimas. Todos crecimos con la delincuencia organizada a nuestro alrededor. A nosotros no nos importa si va a renunciar Enrique Peña Nieto. No nos importa si nuestro gobernador Ángel Aguirre Rivaro tiró la toalla. No nos importa si meten en la cárcel para toda la vida a José Luis Abarca. Nosotros no somos tontos. Sabemos que el problema es de fondo. Sabemos que eso no bastaría. Sabemos que se necesita mucho más y sabemos que ellos no lo van a hacer. Ya no les creemos y por eso queremos que el pueblo sea el que tome el poder, señores. Los padres de familia son 43. En Guerrero tenemos tomados 20 municipios. Queremos que las poblaciones de Guerrero empiecen a formar consejos municipales y a través de ahí empezar a cambiar estas estructuras pues en nuestro estado. Hay un cálculo político impresionante perverso que tiene que ver con la ingeniería social y la administración de conflictos. Se está haciendo un uso muy cabrón desde abajo en medio y arriba de la situación de Ayotzinapa. Creo que en el cálculo está pasar el 20 de noviembre esperar fin de año Navidad. Porque tenemos el temor de que una vez que esto se apague ellos a través de sus grupos paramilitares y narco paramilitares vengan por nosotros. Ese es el gran problema. Nada nos garantiza y no le queremos pedir garantías al gobierno. Queremos garantizarnoslo nosotros mismos. que así como fue en el charco así como fue en Aguas Blancas así como fue en Actial así como fue en Tlatlaya ellos son una muestra ellos son una chispa que vienen a pedir que hoy más que nunca tenemos que organizarnos. hacer algo a documentar a manifestarse a salir a las calles como le dije al procurador y le dije al secretario Osorio Chong que si guerra quieren guerra van a querer porque vivos se los llevaron vivos los queremos ¡Hombro con hombro! ¡Todo con todo! ¡Ayotchi! 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 ¡Somos todos!